Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, 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 nada. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ahora sí, aquí estamos. Ya en el segundo tiempo de este partido que están disputando New York City Team Handball y el club italiano de Chile. El partido 15-13 en favor de los tres andinos que responden a través de Felipe después del intento de Lang desde el extremo. Bueno, arrancó en la misma tónica, Teo, ¿no? De lo que fue la primera etapa, muy disputado, muy intenso y los dos con muchas ganas de ganar este partido para ser el A3 en este grupo. Sí, mientras todavía no salíamos al aire, nuevo gol del extremo de Fernández, su cuarto en la cuenta personal. Y del otro lado responde el número 4, Valenzuela, para un nuevo tanto del club italiano que gana 16-13 viviendo esta transmisión a través de femeval.tv con la cámara de Leo Andersen, Teo Lasso en los comentarios, quien te habla, Hernán de Lorenzi. A continuación, paraguayos y uruguayos buscando el tercer lugar del grupo B y más tarde lo del doble cruce entre argentinos y brasileños realmente extraordinario. Pero primero la contra de Aguilera, Aguilera, se cae Aguilera, le pillan la pelota, pero se apiadan los árbitros por la falta previa. El tiro libre para el italiano. Tres pérdidas consecutivas del balón por el equipo neoyorquino. Dos goles, se salda estos primeros dos minutos. Increíble, ¿no? Como salieron un poquito frío el equipo del norte del continente y aprovechó el equipo chileno para estirar esa ventaja. Aquí viene Aguilera, balón para Díaz, volvió el zurdo a tomar el lateral derecho, intentaba la conexión con el pivot. Dos minutos en el aire y atención a esta noticia, no vuelve Berife. Final del partido para el zurdo francés. La roja que muestra Marcelo Cacela desde la mesa de control, homologada por Sebastián Lenz. Señoras y señores, el golpe de cera en este partido. Final del juego para el zurdo. Va al lugar de defensivo y, por supuesto, el gran goleador que tiene el equipo. La tercera exclusión, la descalificación para Berife, que ya no va a regresar. Jugará con uno menos el club italiano. Deja la cancha, ahí está, deja el campo de juego, Berife. Y a ver qué pueden hacer sus compañeros de New York City Team ahora. Perdiendo por tres el partido, aquí el que responde es Iñatovic. Después del lanzamiento del extremo derecho tras Andino, el intento de Sebastián Fernández. Qué golpe, ¿no? La salida de este hombre. Te lo decíamos al inicio de la segunda parte. Momento importante, lo destacaba Arnal. La pérdida del gran jugador, del francés que tiene el equipo de New York. Y se le viene a la noche, me parece, al equipo neoyorquino. Si ya estábamos hablando de lo complicado que era mantenerse partido por un tema físico. Ahora se queda así en el ancho de espadas, ¿eh? Y en las dos áreas. Bueno, la pelota recuperada por el club italiano que va por más, que huele sangre, que sabe que tiene para Brero una buena brecha. Y por eso pisa bien hacia afuera. Aguilera se mete entre uno y dos. Señoras y señores, 17 para el italiano. 13 para Nueva York. Pinta mal la historia para los del norte. Sí, Aguilera logra su cuarto gol. Fue uno de los revulsivos que encontró Lira en este partido. En otros ha salido titular. En este prefirió guardarlo un poquito. Y fíjate lo que hace el número 13, ¿eh? Cuarto gol para él en este partido. Aquí intentó Yalabi al límite de la falta de ataque. Llevó la peor parte de su marcador, Sebastián Fernández. Bueno, tenemos cambios en los extremos, ¿no? Tenemos a Bejari con el número 10, tomando el extremo derecho de Nueva York. Y el número 5, Pierre Yves Kudret, tomando la otra punta. La primera línea ahora compuesta por Jackson, que juega con la cancha cambiada. Allí está Divine, que es diestro, tomando el lateral derecho. Este es Yalabi que va iniciando. Se la roban y sale Aguilera. Aquí viene la contra otra vez de Fernández. Allí va Víctor. Víctor hasta el fondo. Víctor en seis. Víctor y el golazo. Golazo del club italiano que revivió, que lo dio vuelta, que ahora corre, que grita, que valora, que atesora cada tanto, que abre una brecha y que lo deja menos 5 a Nueva York. Y luego de casi cuatro minutos de esta segunda parte, el equipo neoyorqueno no logra vencer esta defensa. Ahora en 5-1, aprovechando que falta un jugador. En el equipo de... Ya recuperó, eh. Acaba de recuperarse y lo vemos. Esto decía, no logra vencer la valla desde que volvimos de esta segunda parte. Realmente ha mejorado la defensa del equipo chileno y eso hace que salga rápido al contraataque y logre ampliar esta ventaja. Aquí lo intentaba con Arroz Cabejar y se le va ancho lanzamiento. Y es verdad lo que dice el tío. Va para cinco minutos y no logró convertir en la segunda etapa el New York City. Díaz, pelota al pivot. Falta, falta, falta. Siete metros en perjuicio de Pato Valenzuela, señoras, señores. Se cae a pedazos el equipo estadounidense. Si ya decíamos que tenía un equipo corto, no solamente porque trajo dos jugadores menos, sino porque el reemplazo no equipara al equipo titular, menos si su gran estrella. Carlos Bergamín Guerrero para el siete metros, frente a Ñatovich, la orden del juez. Ilamagui, palo de adentro. Gol del italiano. Italiano 19, New York City 13, más seis cuando están faltando poco menos de 25 minutos. Y seis son los goles que tiene Bergamín en este partido y prácticamente ya lo acaba de romper con estos seis goles. No creo que haya mucha reacción por parte del equipo del Norte de Estados Unidos. Por allí lo intentaba Jackson. Se le fue ancho también el lanzamiento. Díaz que responde, va el zurdo. Díaz, bien leído por Ñatovich, que quiere sacar la contra y no lo consigue. Jackson con Shalabi que va cruzando a mitad de cancha. Yalabi le tira un compromiso a su extremo. Logra Kudrit evitar que esa pelota se pierda por un costado. A jugar y posicionar el equipo de Klus. Que todos los partidos le ha pasado lo mismo. Un primer tiempo muy bueno. Lo cierra un poco desdibujado en la primera etapa. Y después se cae a pedazos en el segundo. Allí lo estaba bajando Bejari. Mustafa, Kudrit, Mustafa. De todas maneras no tiene un problema de actitud. El equipo norteamericano que viene con Shalabi. Felipe, es básicamente un tema de combustible, ¿no? Sí, sí. Son bastante grandes. Algunos de los jugadores como Divine están un poquito falto de forma. Pero dejame decirte, recién cuando estaba en la previa del inicio de la segunda parte. Divine jugaba con la pelotita. Hacía rosca, se la pasaba entre las piernas. Gran manejo que tiene varios de estos jugadores. Estoy hablando del número 16. De Radovanovic, el número 4. Que también grandes definiciones nos ha mostrado a lo largo de este torneo. Desde el extremo. Aquí se venía Aguilera. 7 metros. Aguilera no mueve las piernas ahora. Con Gershon. Salió a buscar afuera Mustafa. Y dejó muchos huecos en una laguna importante allí. En la zona central de la defensa estadounidense. Bueno y aprovecho este break para saludar a tantos buenos amigos que difunden. Al Puma. A Rubén Gómez desde México. Con Mundo Humble. Nuestro querido Mundo Humble. Un fuerte abrazo para vos Puma. Gracias. El lanzamiento de 7 metros. El gol es de Carlos Bergamín Guerrero. Llega a 20. Italiano. 20-13. Está ganando el equipo de Lira. Y esta chicharra tiene que ver con que se le va el partido a los norteamericanos. Y llama Klus. Y llama Richard Klus. El entrenador del equipo de verde. Bueno y aprovechando también el momento para saludar a compañeros. A colegas. Como los chicos de 2 de 30. Programa de radio. Que también están permanentemente difundiendo esta historia. A todos los medios especializados en general. Tan entusiasmados con este momento que está viviendo el jambo del argentino. El jambo del panamericano. Y que nos va a tener no solamente de aquí hasta el domingo. Compenetrados con esta apuesta. Sino que del 11 al 19. Teodoro. Nos vemos en Tecnópolis. Si. Ahí estaremos viviendo la segunda gran fiesta que tiene estos tres meses. ¿No? Que siempre destacás. En estos tres meses se viene todo. Y la segunda gran fiesta significa selecciones. ¿No? Panamericano de selecciones. Tal cual. Con las tres plazas en juego para el Mundial de Francia. Ojalá hubiera tres plazas en este Panamericano ¿No? Pero solamente uno solo puede ir a Doja este año. Sí. Pero como siempre destacamos hasta ahora. Los Panamericanos de clubes. Han quedado en el lugar. En la sede donde se organiza. Todos fueron organizados en Brasil. Salvo aquellos viejos sudamericanos. Ya en este formato de todo el continente. Lo organizó Brasil. Y siempre ha quedado del lado de algún equipo brasileño. ¿Por qué no? Ahora que lo organiza la FEMIBAL acá en Argentina. Que quede en la vitrina de alguno de los dos equipos. De River o de Ballester. Bueno la pelota para el New York City Team. Va a reponer Gershon. Mustafa. Que se mantiene como central. Y ahora va al lateral derecho Ethan Pickett. Con el número 6. Es la mitad de Briefe. Fíjate ¿No? En envergadura. En talla. En tamaño. Dejame comentarte una particularidad. Recién en el tiempo muerto. No habló Klutz. Sino Radovanovic. Era el que daba las indicaciones. Se ve que debe tener algún pasado balcánico. Servio o croata. Porque. En la definición muestra que tiene mucho Hammond encima. Es serbio. Mucha calidad. Se confirma que es serbio. Ah muy bien. Su apecido lo denotaba. Y bueno. Fue él el que dio las indicaciones. En este minuto que pidió el técnico. Bueno aquí la pelota. Para que juegue italiano. El balón a través de Valenzuela. Díaz. Valenzuela. Aguilera. 20-13. Poco menos de 22 para el final. Abriendo la jornada 13 del Panamericano de Clubes. El juego para Díaz. Lo pintó Díaz a Mustafá. Después no pudo con Iñatovic. Le alcanzó para la finta. Y nada más. Viene el lanzamiento del extremo de Felipe Barros. Nuevo gol para el italiano. Que está ganando 22 a 13. O 21 a 13. 21 ¿no? 21. 21 a 13. Mustafá. Hacia allí va Piquet. Vuelan manotazos. Jackson. Que se levanta. Suelta para Gershon. Ahora todo muy desprolijo. Pero. Tanto te dije que volaban los manotazos. La sanción para Aguilera ¿no? Sí. Aguilera. Muestran que. Tomó. De la camiseta. A. El número 22 a Gershon. En un pase que. Digamos. La tiró arriba. Tratando que el lungo. Pivote que tiene. En estos momentos. El equipo neoyorquino. Cogiera esa pelota. La pelota de Jackson para Mustafá. Allí va encarando Dibain. Mustafá. Piquet. Piquet con Mustafá. Quiere sacar el lanzamiento. Arriba Mustafá. Responde Bejar. Y balón para Gershon. No la puede tomar. Lo que está pegando Chile ahora. El balón al extremo. Felipe. 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 Pero claro. Había un desplazamiento del número 5. Por eso se va sancionado. Pato Valenzuela. Lo que reparte italiano. Ahora Teo. En cualquier momento nos pegan a nosotros acá. Increíble. Van ganando el 7. Un partido. Que lo tienen prácticamente en el bolsillo. Solamente lo pueden complicar ellos. Tienen a Briefer. Mejor jugador del equipo contrario. Ya descalificado por acumulación de exclusiones. La verdad que es insólito lo que acaba de hacer Pato Valenzuela recién. Empujando en el aire a un jugador que incluso hasta casi me animaría por la violencia de la situación. Queda también descalificación directa. Bueno aquí estamos entonces. Diferencia de 8. Poco más de 20 por jugar. Italiano no se tiene que pasar de rosca. Lo tiene bien acomodado el partido. Pero se está complicando solo con el tema disciplinario. Allí está Emilio. Balón hacia el extremo. Viene Víctor. Pica y pica Víctor. Está en pasivo. Tiene que profundizar. Allí va Emilio. Emilio contenido por Mustafa. El lanzamiento de Víctor que se va desviado. Es ahora o nunca para Nueva York. Sí, son dos jugadores de más. Hay una doble exclusión. Y veremos si logra cortar esa diferencia. Gerson en lanzamiento a 6 metros. Por debajo de Felipe. Y el gol. El gol para Nueva York. 14-21 el partido ahora. Y Lira se toma la cabeza. No lo puede creer. Un partido que tiene en el bolsillo. Complicado solo por la actitud. En defensa de sus jugadores. Pasándose un poquito de rosca en un partido que no lo merita. Innecesario, ¿no? Como fue el contacto del club italiano. Aun cuando era un hombre más en cancha. En una situación realmente extraña. Aquí va Emilio. Víctor que intenta pasar en tierra de gigantes. ¡Arriba Díaz! Arriba del travesaño en zurdo. Va saliendo Iñatovic. Sabe Nueva York que es el momento de achicar. De limar. De ponerse en partido. El ladrillazo que le tira a Divain. A su extremo protesta todo el banco. Porque interpretaban que había salido esa pelota. Allí viene con parábola. Vejari. Chiche. Vejari. Gorazos de Vejari. Gran globo del 10. De 10 el lanzamiento. Ahora el partido 15-21. Y recorta a 6 la diferencia. Fíjate esta doble exclusión. Le cuesta un parcial 2-0. Y aun permanecerá todavía casi un minuto con un jugador menos el equipo chileno. La pelota para Díaz. Va buscando con Aguilera. Aguilera que va pisando frente a Gershon. Otra vez para Emilio. Emilio portiado. Emilio quiere ganar niña de ventaja. No lo consigue. No puede superar a Jackson. Tiene la distancia del caso López Grillo. Ya están todos ¿no? Los chilenos. Sí. Ahora sí. Así volvió a ingresar el Pato Valenzuela. Y están todos. Se los delira. Para volver a sacar ventaja. Aguilera. Aguilera. Uy la mano que recibió Aguilera. La mano que recibió Aguilera. Y no merece ningún tipo de sanción. Se está picando feo el partido tío. Se está pegando. Se había jugado mucho en el primer tiempo y ahora se están repartiendo. Sí. Fíjate Hernán. Recién revisaba mi planilla. En el primer tiempo el equipo chileno ni siquiera completó el ciclo de tres amarillas. Solamente dos jugadores habían recibido la amarilla. Y ahora en cinco minutos se volvió loco el equipo chileno. Cuando tenía todo a favor se volvió loco esta doble exclusión. Y bueno. Bien. Inteligente. Su técnico. Parando la pelota. Pidiendo tiempo muerto. A descansar un minuto. Y a replantear lo que quedan estos 18 minutos y fracción. Así convocó entonces Lira. Para que no se le escape. Para que no se le suelte la cadena. Particularmente a sus jugadores que tuvieron un pasaje insólito en el partido. Repartiendo por demás. Cuando lo que tienen que hacer es mover la pelota y que se desesperen los otros. ¿No? Que estaba a menos ocho tío. Hernán. Tenían un jugador más. El equipo neoyorquino movía la pelota. Entraba Yalabi. Sin mucha posibilidad de lanzamiento. Sobre todo. Recordemos que no está Brife. Que era el arma fuerte. Hasta el momento. Pensá que lo echaron recién iniciado la segunda parte. Y llevaba cuatro goles. ¿Sí? Cuatro goles llevaba Brife. Ya no está Brife. Yalabi entrando por su lado menos hábil. Y sale Pato Valenzuela a tomarlo en el aire. Con un empujón que él le podía incluso, lo decía antes, haberle costado la descalificación directa. Estás más ocho. No tenés al goleador del otro lado. El central defensivo. Lo último que tenés que hacer es perder jugadores en cancha. Bueno, a ver si el mensaje de Lira llega al destino. Allí está Emilio jugando con Víctor. Díaz que suelta. Balón de Aguilera. Casi camina Aguilera. Y me queda la duda. Para mí tres pasos y medio. Medio pasito de más dio. Allí va Emilio. Pelota para Aguilera que suelta a tiempo. No se miento. Le quiso tirar por arriba a Iñatovic que mide dos metros cincuenta. No. Lo hizo de buena manera Felipe Barros. Y está vivo. Por ahora New York City está vivo. Y va para adelante con Divine. Divine que pisa. Divine que parece promoviendo un forward de los All Blacks. Divine Jackson. Y recién mostró el equipo de New York que tiene toda actitud defensiva. Recién desdoblaban las marcas. Basculaban para llegar a cada una. Tocar a los lanzadores. A los posibles lanzadores. Como Díaz. Y eso hace que. Lo decía recién. El equipo todavía está. No sé si vivo. Pero por lo menos con muchas ganas de pelear el partido. Protestaba Piqué por una pierna extendida. Y la falta. En perjuicio del número seis. Continuidad con Jackson. Piqué. Piqué Divine. Cruzando con Piqué. Piqué que se la guarda. Piqué que basta. Seis metros. Bien por Piqué. Falta. Falta. Saludos. Y una nueva sanción disciplinaria para el jugador que se queda colgado. Allí Pato Valenzuela. La verdad incontrastable la decisión de Lenzi. Se quedó colgado al número cinco y se va. Sí. Sobre todo un piqué entrando del lateral derecho. Encontrando espacio en el dos del lado contrario de la defensa. Piqué para ponerse a cinco. Frente a Felipe. A ver Ethan. El número seis. El lanzamiento. El hombre de los zapatos naranja. A ver cómo le va. Frente al debuso naranja al fin y al cabo. Amaga por arriba. Lanza con Piqué. Gol. Cruzado. Seis. Piqué. Van a llegar al tanto 16 menos cinco. Tiene 21 el club italiano. Bueno. Al partido le quedan 17 minutos y un poquitito menos Teo. Nos volverá a dar emoción este partido. Se podrá poner el equipo neoyorquino a cortar esa distancia. Lograremos encontrar otro partido que termine gol a gol. Como ayer fue el Piñeiro escuela alemana de Uruguay. Veremos si Piñeiro levanta un poco la puntería. Porque hasta acá hay que ver cuánto guardó. El que no guarda nada. Es Aguilera que fue hacia afuera. Gran gesto técnico para meter la rosca. Chiche. Aguilera. Chiche. Gol de italiano. Que se desatascadería. Teodoro. Aquí. Tipa ahí de pelota para el extremo. Felipe. Felipe. Extraordinario. Cuando venía Lang. Felipe barriéndose. Una pelota importante. Va a jugar más seis. El club italiano. Y decíamos. Estará guardando Piñeiro. Porque realmente fue muy apretado. Tanto con los paraguayos. Más allá de que lo rompió en el final. Como con los uruguayos. Ayer que hicieron un partido memorable. Sí. No sé si guardando. Yo creo que. Que probó mucho. Su técnico. Sergio Hortelán. Mucho. Cambio defensivo. Vimos asimétricas. Sin que. El equipo paraguayo. Demostrada. ¿No? Algún jugador. Importante. En su lateral izquierdo. Para. Que amerite. ¿No? Una defensa tan. Tan agresiva. Por parte. El técnico. De Piñeiros. Y. Bueno. Veremos si es que. Más que guardó. Si probó demasiado. En estos primeros dos partidos. Pensando ya. En Ballester. Y en lo que puedan ser las semifinales. De este torneo. La hora de la verdad. Va a ser hoy. En última distancia. En último turno. Cuando juegue contra Ballester. ¿Por qué decimos la hora de la verdad? Porque si gana. Taubaté. Nadie va a querer jugar las semifinales con Taubaté. Por eso va a intentar ganarle a Ballester en su casa. A último turno. Partido. Que vas a ver también por Femmeval TV. Aquí viene el lanzamiento. De 7 metros. A Contrarrosca. Se fue a la avenida Marquez. La Contrarrosca. Se le fue a Alcha. Al número 27. En este caso. Carlos Bergamín Guerrero. Que venía. Bastante más derechito. Con este tipo de lanzamientos. Piquet. Que pica. Piquet. Felipe que devuelve. Trata de salir Bergamín. Se la guarda. Frente a la marca de Bejar. Y pide calma. Felipe. Piensen. Piensen. Que están más 6 en el partido. Fijate Hernán. Hablando de la definición. Que vamos a vivir dentro de un rato. En el caso de Taubaté River. El empate le sirve al equipo brasileño. En el caso de Piñeiro Ballester. Es al revés. El equipo argentino. El dueño de casa. Tiene a favor el empate. Para pasar como primer grupo. No es un dato menor. Porque es absolutamente verosímil. Que se pueda dar situaciones de paridad. En los dos partidos. Aquí. Se viene Víctor. Le tiró. Un rastrero al pobre Emilio. Que se lo queda mirando. Como diciendo. Y esta manzana. Augeriada. ¿Para qué me sirve? Pelota. Para Nueva York. Perdiendo por 6. Último cuarto de hora del partido. Ahora nunca. Para Mustafa y compañía. Para Meja Mena. Digo. Siete pasos. No cuatro. Encontro. El pobre Mustafa. Y la pelota. Es para los trasandinos. Iba el gol. Ese lindo cambio de dirección. Pero claro. Se olvidó de picar la pelotita. Y fueron seis pasos. Pero sin un bote en el medio. La pelota para el club italiano. Que tiene que oxigenarse. Tiene que pensar. Tiene que manejar los tiempos del partido. Tío. Claro. No vas a especular. Durante 14 minutos. Pero. Ataque más largo. ¿No? Ataque bastante más largo. Sobre todo. Para no quemar oxígeno. Si. Para mover a la defensa. Del equipo. De Estados Unidos. Y sobre todo. Para. No permitirles. Que esto. Que perder el balón rápido. Y que se te venga en la contra. Yalabi. Lanzamiento de Yalabi. Acá tiene que haber unos dos minutos. Bueno. No hubo. Ni en el agarrón inicial. Ni en la. La. Excesiva. Toma. Posterior. La sacó barata. Me parece. La defensa chilena. Si. Zafa. Emilio Valenzuela. Su número 4. Para mí. Lo agarró en el aire. Terminó empujando. Casi una puesta de espalda. Diríamos. En aquel. Viejo. Titanes en el ring. Y te confundieron los Valenzuela. Porque este es Víctor. Emilio es el 8. Ah vale. Y si. Claro. Bueno. Bienvenido. Imaginate. Si tuvieras que relatar. Bueno. Aquí estamos con. Club italiano de Chile. Que tiene 22. New York City Team Hammer. Que tiene 16. Por ahora con este resultado. Está. Clasificando tercero. En el elenco trasandino. Que. De todas maneras. A ver. Esto no lo acerca. Ni lo aleja. De la quinta posición. Porque va a cruzar con el cuarto de la otra zona. O sea. Al fin y al cabo. Es más o menos lo mismo. Como la historia. Si. Quizás. Un poquito. De diferencia. Entre. Cruzar con el tercero. El cuarto. Pero han demostrado que. Es otro torneo. Los cuatro abajo. Los que pelearan entre. El quinto. Y el octavo. Son. Tienen otro. Otro nivel. El. Venía Vinter. Había una falta. Sobreole Vinter. Interpreta Julián López Grillo. Que se patinaba. El jugador que lo tocaba. Que era. El número nueve. Monsalve. Por eso se salva de la sanción disciplinaria. Porque no hay la menor intención de contacto. Pero fue peligroso para Vinter. Fue bastante peligroso. Sobre todo. Yo me agarraba la cabeza. Porque jugador en el aire. Acá le. Le pide perdón. El número nueve chileno. Jugador en el aire. Puede. Puede ocasionarle. Bastante riesgo. Para su físico. Una caída. En esas circunstancias. Aquí está el zurdo Díaz. Buscando. Pase. No lo encuentra por ahora. Lo encuentra finalmente a Víctor. Aguilera. Pica y pica a Aguilera. Se le complica el control a Aguilera. Casi la pierde. Díaz. Que intentaba la faca. Díaz. Bien tomado por Mustafaca. Díaz. El tiro libre para. El club italiano. Administrando esta diferencia de cinco goles. Ordena a Lira desde afuera. No quiere que se le escape. No quiere tener un cierre palo y palo. Lo quiere ir llevando de la mano. Al equiponeo. Yorquino que defiende. Víctor cruzando con Aguilera. Ah. Le viaba el blocaje. Después la mano de Añatovic. Para que se vaya por línea de fondo. Sale disparado. Yalabi. Para seguir limando la brecha. Aquí Mustafá. Yalabi. El blocaje. Y la contra. Ahora para los trasandinos. Viene Bergamén. Que tiró Bergamén. No le acertó al arco. Quiso jugarle con parábola. Añatovic. Enloquece el partido. Allí va Piquet. Piquet con Piquet. Responde ahora Felipe. Cómo está el partido. No me da tiempo. Momento loco. Momento loco del partido. Dejame decirte. Que Mustafá se pone el hombre del equipo. Sale a defender avanzado. Sobre todo. Un poco asimétrico. Sobre Díaz. El lateral derecho del equipo chileno. Allí está Mustafá. Mustafá que quiere encarar. Mustafá jugando con Yalabi. Casi roba Aguilera. Corrige Yalabi. Piquet. Tramo final del partido. Viene Yalabi. Yalabi a los 9 metros. Yalabi para Mustafá. Se abrieron las aguas para Scumlin. El gol del número 7. 17. Nueva York. 22. El club italiano. Diferencia de 5. No, de 4. En realidad fue el tanto 18. Tardó la mesa en poner el dedito. Y yo me dormí. Sí. Fijate que Mustafá. Sabes que antes me dijeron que era también el dueño del equipo. Mustafá. Y se ve que, no sé si afuera. Pero adentro seguro es el dueño. Es el que decide si sale afuera. El que toma la responsabilidad. No estando brifé en el equipo. Falta de ataque de Emilio. Sí señor. Pelota perdida. Y viene el balón para Radovani. Sí o no, Servio. Sí. Gol de Radovani. Y nació otro partido. Nació otro partido. Se reseteó el equipo Yankee. Y ahora. Ahora está a 3. 22-19. Y empiezan las dudas para el equipo de Lira. Ven a 4. Sale Aguilera. Cansado. Entra a su número 17. Y fíjate Hernán. Cuánto le ha favorecido esta defensa más abierta. Que ha planteado el equipo neoyorquino. Con Mustafá ahí. Antes flotando. Ahora ya prácticamente en mixta sobre el central del equipo chileno. El lanzamiento de Díaz. Bien por el blocaje de Carmel. Y ya está saliendo disparado el equipo del club. Busque. Va a achicar. Viene Kermel. Kermel otra vez para allá. La ve. Y vienen ahora los trascendinos. Valor al extremo. Ahí está Bergamín otra vez con Paráula. Falta. 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 Dura falta sobre el extremo. Y se consultan. Lensi López Grillo. A qué decisión adoptan en relación a la falta de Radovanovic. Si es solo exclusión o habrá descalificación. A ver qué dice la pareja. Internacional Argentina. Roja. Roja para Radovanovic. Y atención que habían perdido el ancho de espadas. Se habían quedado sin el mejor jugador. Como es Brife. Y ahora se quedan sin el extremo. Servio. Este muy buen jugador zurdo que tiene. El equipo estadounidense. Es siete metros. Y descalificación. Me parece que puede ser. Si la mete Díaz en el penal. Puede ser golpe de knockout. Villalabilo. Mira la pareja orbital. Sobre todo porque se quejaba. En ese lanzamiento a contraataque. Que lo había tocado un jugador chileno. Y en la contra rápida. Aparece esta descalificación. ¿No? Una descalificación que. Venía en remontada. El equipo del norte. De Estados Unidos. Y que ahora. Vos lo decías. Frente al gol de Díaz. Puede que haya. El inicio del final de este partido. Díaz. Eñatovic. Para una vida más. Díaz. 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 Y se ha quedado sin los dos mejores. Porque hablábamos de. Un equipo norteamericano. Con buenos jugadores. Pero los dos. De otra escala. De otro nivel. Eran. Su número 13. Y su número 4. Y Radovanovic. Ninguno de los dos. Ya está. Mirá. Qué lindo gol que hacía. Qué lindo gol que hacía. Víctor. Cuando. Vivo. A modo de. Vivo. Handball. Vivo. La situación. La posición. La posición de Ñatovic. Le dio. ¿Desde cuánto? Hacemos una cuenta. 32 metros. ¿No? Por lo menos. Sí. Y metió un golazo. Sí. 32, 33 metros. Pero no valió. Mustafa. Te dije que problemas de actitud no tienes. Sí. De oxígeno. De piernas y de combustible. Pero. Son buenos jugadores. Los estadounidenses. Es un equipo que. Pudo haber dado más. Pero me parece que para eso necesitan. Una. Una. Conducto un poco más profesional. En cuanto a que. Da la sensación de que son más jovistas. Eh. Que jugadores profesionales. Sí. Habrá que ver qué tipo de. De. De clubes este. Quizás es un club que se juntan. Simplemente. Trabajadores de diferentes áreas. Gente que ha jugado el balonmano en sus países. Pero que. Por cuestiones laborales. O lo que sea. Están en Estados Unidos. Y hay que ver si es un equipo. Muy profesional. O simplemente. Nada. Se juntan para. Para changuear. Y el destino. La calidad de esos jugadores. Los llevó. A venir a este Panamericano. Díaz. Y un nuevo penal. Díaz. Al ángulo. Díaz. Urrazo de seis. Más. Cinco. Club italiano de Chile. En relación a New York City. Me da la sensación. De que si no pasa nada raro. Teodoro. Con estos dos penales consecutivos. Y la descalificación de Radovanovic. Esta historia. Va. Camino. Un desenlace positivo. Para los de Lira. Aquí viene Langa. Ahora tomando el lateral derecho. Pica y pica Mustafá. Jugando con Yalabi. Sobra Lang. Lang. El encuentro con Felipe. Impasable. Ahora el uno. El de Naranja. Sostiene Yalabi. Otra vez para Mustafá. Mustafá por afuera. Mustafá. Que golazo. El primer palo. Gol de Nueva York. A siete. Treinta y cinco. Para el final. Tiene veinte. Contra los veinticuatro. Trascendinos. Solamente se le puede escapar al equipo chileno. Por sus deficiencias. Prácticamente los últimos arrestos de energía. Pone el equipo de Nueva York. Pero. Evidentemente. Las diferencias son muchas. Teniendo dos. De sus tres o cuatro jugadores mejores. Ya. Excluidos del partido. Pelota para Díaz. El lanzamiento. Bien controlado. Por Iñatovic. Cuando intentaba. Por allí. Pato Valenzuela. Atención. Que viene a buscar nuevamente Yalabi. Para ponerse a tres. Mustafá. Lang. Que importante ha sido los dos arqueros. No. En este partido. Si. Dejame decirte que. Redondeó. Felipe. Treinta y ocho por ciento. En la primera parte. Mirá vos. En el caso de. Del arquero de Nueva York. Fue solo el dieciocho por ciento. Pero. Se ha crecido mucho. En esta segunda parte. Mustafá. Mirá el gol. Anunciado. Se puso un cartelito en el pecho. Como diciendo. Mirá que te voy a tirar un pie firme ahí abajo. Durmió la defensa chilena. Durmió Felipe en esta. Y hay partido. Cuando vos pensás que ya están liquidados. Hay partido. El equipo norteamericano va para adelante. Y lo va a pelear hasta el final. Pierde. Veinticuatro. Veintiuno. Le empieza a quemar un poco la pelotita ahora. Al italiano. Allí la transformación de Víctor. El juego. A través de Pablo Núñez. Núñez. Y Barros. En el al izquierdo del equipo. Allí va. Tratando de progresar Núñez. No lo consigue ante el impetuoso Lang. Víctor. Que vuelve a tomar el comando. Díaz. Víctor Valenzuela. Víctor que trata de zafar. Arriba Díaz. Arriba. Al demonio. Al segundo piso. Y pelota para que se ponga dos. Nueva York. Cuando faltan seis minutos. Viene Yalabi. 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 Valor al extremo. Vinter. Barrientos. Felipe Barrientos. Enorme Felipe. Felipe Barrientos que sabe lo que es atajarle a extremos suecos, croatas, polacos, alemanes. Con ese tirito no para Felipe. No, no. Tenés que ajustar un poco más. Le salió a topar. Le quiso poner una vaselina. Y déjame decirte, Hernán, que los dos últimos goles del equipo de New York, a través del número siete de Mustafá, son los que le han dado un poquito de aire y alguna chance en este final de partido. Allí está jugando Maturana para Díaz. Díaz que lo va a intentar nuevamente. Lo sigue de cerca Yalabi. Descarga la pelota hacia la posición de Barros. Barros que va en su aventura, pero comete falta técnica y esto es pelota perdida. Señoras y señores, cinco minutos finales en el mundialista abriendo la jornada tres del Panamericano del club. Yalabi. Yalabi que suelta. Yalabi que juntaba. Pedieron una falta. No se la dieron. Y dieron a la contra. Es para Víctor. Sí o no, Víctor, 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 Víctor. ¡Oh, no! Le tiró con Parábola de Iñatovic. Falta sobre Iñatovic. Y atención que va a haber, va a haber una sanción disciplinaria cuando saliba el humo. Kermel. De manera desmedida también sobre Monsalve, que comete una falta que es desproporcionada, pero tampoco es como para pudrirla, como diríamos en el barrio, ¿no? Se le fue al humo, Kermel. Menos mal que había mucha gente en el medio. Monsalve que se queda pidiendo explicaciones. Está bien, está la falta cometida, pero tampoco que le pegó un hachazo en la cabeza, ¿no? No, no, se duele el arquero del equipo en el New York. Queda en el suelo. Quizás exagera un poco más el contacto, pero la falta existió, sin lugar a dudas. Y ahí viene la pareja argentina de árbitros calmando los ánimos. Excluyendo al jugador número 9 del equipo chileno. Y sobre todo tranquilizando porque se viene un partido, un final de partido caliente, ¿no? Cinco minutos, tres goles de diferencia. Ahora el equipo chileno con uno menos. Y sobre todo estas indisciplinas del equipo chileno son los que han metido al equipo New Yorkino en este final de partido a tiro. Enor de Ñatovic, ¿eh? Enor de Ñatovic para quedarse con pelotas realmente calientes y para darle vida a su equipo. Aquí está Lange, se la juega Lange. Gol de Lange. Golón de Lange. Casi al límite de la falta de ataque. Mira Teo de riojo como diciendo... Valió está adentro y esto da un golpe de escena fantástico en el mundo de esta. Diferencia de dos. Gana 24-22 el club italiano para tirar un nombre menos. Maturana. Maturana que va jugando hacia la posición de Núñez. Aquí está Barros, 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 Barros. La tira afuera del lado que no vale de la red. Se apiada Lange. Le cobra una falta previa. El tiro libre para el italiano. Faltan 4 minutos 20. Incierto el final del partido. Cómo se enroscó italiano que lo tenía más 8 en un momento. Lo tenía Nani. Se apiada. Le dan una vida más al equipo chileno porque para mí no había sido falta. Y mirá si no salían Brifé y Radovanovic, ¿no? El cruce de Emilio. El intento del extremo. Ahora jugando a primera línea Barros. Pilota perdida. Mete y mete. New York City en el final. Se entusiasma Ñatovic. Ya está jugando con Mustafa. Lo ordena a Yalabi. Yalabi. El juego para Lange. Aquí está nuevamente Lange. Gol de Nueva York. Lange. Y la gente se vuelve loca en la cancha. No hay un solo estadounidense pero todos gritan porque la quieren pasar bien desde mundialistas como nosotros. Que la pasamos fenómeno el Panamericano. Bueno. La gente se ríe, se abraza sobre todo porque volvemos a tener un partido peleado. Solamente hasta ahora hemos tenido uno solo. El de ayer de Piñeiro con escuela alemana. Y bueno, a la gente le gusta esto, ¿no? Y aplaude y se pone contenta. Veinticuatro. Veinticuatro. Veintitrés. Ganando el club italiano. El intento de Emilio. El gol de Emilio. Mirá lo que encontró Emilio. Valenzuela. Sacó Petróleo. De una jugada extinguida. Y aquí se viene del otro lado. Nuevamente Mustafá. Abriendo con Vinter. Vinter no sobraba. Cuidado el cacheteo de Emilio. Lange suelta. Bejari. Rosca de Bejari. Gol. Golazo. Chiche. Chiche. Chiche del diez. Golazo de Bejari. Me vuelvo loco con el partido. Teo está buenísimo. Veinticinco. Veinticuatro. Momento grande del partido. Con dos goles consecutivos. Con la habilitación a Bejari. Para que defina el extremo. Y poner solo a uno el partido. Ojo que el empate le sirve a Nueva York. Para ser el tercero del grupo. Por la diferencia de goles. En los primeros dos encuentros. Por ahora gana el italiano. Veinticinco. Veinticuatro. Pero. Si llega la igualdad del New York City. Será el tercero del grupo. Díaz. El zorro Díaz. Que busca a Maturana. Y Lina dice. Basta. Basta de esto. Porque si nos va. Si no es Nicuol. Más ocho en el partido. Solamente un tanto de diferencia. Sabes donde quema la pelota Arnal. Que ningún jugador chileno. Se muestra para recibir el pase. Cuando. Recién iniciaba Díaz. Su carrera. Si no podía lanzar. No había ningún jugador. Que se muestre. Para recibir ese pase. Todos se esconden. Y sobre todo la defensa. La defensa. Que ha planteado ahora. El equipo neoyorquino. Con mucha presión. Prácticamente. No te digo que es una mixta. Todos contra todos. Pero. Todo el equipo arriba. Para lograr ese empate. Que lo clasificaría. Como tercero de grupo. Trabaja Lina con sus jugadores. Buscando un poco. De orden. Que pueden. Visualizar bien. Lo que tienen que hacer. En estos últimos dos minutos. Treinta y seis. Segmento final del partido. Te recuerdo. Que New York City. Perdió. En el comienzo de la segunda etapa. A Brife. Su gigante. Francis. Y hace. Un ratito nada más. A su. Gran extremo. Servio. Radovanovic. Los dos zurdos de oro. Que tiene. El equipo de Clus. Y de todas maneras. Le. Planteó combate. Porque lo venimos diciendo. Desde los primeros días. Le falta oxígeno. Le falta piernas. Pero. Es un equipo que juega bien. Y que además. Tiene buena. Competitividad. Tiene buen espíritu combativo. Teo. Si. Si antes. Había sido Radovanovic. El que habló en el tiempo muerto. Ahora fue. Su portero. Y Gratovic. El que dirigió. Y dijo. Que hacer. En estos últimos. Dos minutos de juego. Pelota caliente. Para el italiano. Allí. Se viene. Intentando Barros. Pelota para Díaz. Falta de ataque. Falta de ataque. De Díaz. Mustafá. Que suelta para Lange. Se le queda atrás. La primera pierde. Y viene la contra. Y viene la contra. A través de Barros. Balón. Para el otro extremo. Y revierte. Sí o no. Víctor. Víctor. Sí. Gol de italiano. Víctor. El gol de Víctor. Para el 26. 24. Cuando hablamos de Víctor. Víctor Valenzuela. Víctor Valenzuela. Le permitieron. Tener un poquito. Un poquito de ventaja. Un momento. Un momento. Un momento. Cuando estaba más 8. El equipo chileno. Víctor Valenzuela. Un gran lindo partido. Los chilenos. Lo pusieron. Y también. Lo sacaron. Al equipo neorqueno. Lo pusieron en partido. Decía. Cuando estaba más 8. Con esa doble exclusión. Y lo sacaron. Con este final de partido. Donde hasta Felipe. Barrientos. Sale a buscar la pelota. Casi como un atacante más. Ganó el club italiano de Chile. 27-25. Y es el tercero del grupo A. Nosotros hacemos una breve pausa. Y ya nos encontramos con uno de los protagonistas de este encuentro. Bueno, aquí estamos con una de las grandes figuras de un partidazo. Es realmente Felipe. Extraordinario. Como lo pudieron dar vuelta. Después los apretó el equipo neoyorquino. Pero lo cerraron con la autoridad Bueno, sí, la verdad que sabíamos que ha sido un partido duro Ellos de envergadura nos sacan dos tallas Yo creo Y nada, el balonmano, apostábamos a eso Los primeros minutos bastante nerviosos la gente Y nada, después ya nos encontramos Que ayer y anteayer había sido fatal todo Así que nada, contentos un poco Por el avance del equipo Y esperando que los partidos que vienen Terminemos de mejor manera Estaban más ocho, ellos se quedaron sin sus grandes figuras Como Brice y Radovanovich Les faltaba un poquito de autoridad para cerrarlo Pero finalmente no se les escapó Sí, bueno, creo que lo cerramos mal de todas maneras O sea, está mal cerrado Pero lo importante es que se saca un buen resultado Que nos deja mejor parado Para nuestro mini torneo que comienza mañana Por el quinto Así que sí, la verdad que se dieron situaciones Lo aprovechamos Pero de todas maneras queda mucho por mejorar ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Tenés miles de Panamericanos y de Mundiales Y de torneos preolímpicos con La Roja ¿Cómo estás viviendo esta primera experiencia del italiano acá? Mira, como institución Para nosotros es un privilegio poder estar acá Primera vez Es un equipo joven La verdad que yo soy el veterano de esto Y nada, es difícil igual Porque estoy acostumbrado, digamos A desarrollar mi tarea en otro entorno Por decirlo así Pero bueno, me toca esto Que igual lo hago con gusto Y le pongo todas las ganas que se pueda Así que contento de estar aquí defendiendo mi club Y que esto nos sirva a la gente más joven para que vean el nivel que existe Porque en Chile de repente nos autoengañamos ¿Vas a estar en el otro Panamericano de Tecnópolis también? Sí, 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 estaremos ahí en un par de días más acá ¿Me quedás a vivir en Buenos Aires? Me falta poco, me falta poco Gracias Y quizás hubiera creado un poquito más de dudas a este equipo A este joven equipo que presentó la cuadra chilena Bueno, hacemos una breve pausa Y nos reencontramos después con el otro partido por el tercer puesto En este caso en el Grupo B Van a estar jugando el Alemán de Uruguay Y Guairá de Paraguay También va a haber chispas me parece ahí, ¿no? Sí, porque los dos querrán tener la primera victoria en este torneo Recordamos que los dos equipos vienen de sendas derrotas Y bueno, ojalá que sea un partido tan interesante, tan bonito El público lo disfrutó Así que estamos esperando que sea un buen partido Y que también nos divierta a nosotros Pausa y ya retomamos por FEMEBAL TV Pausa y ya retomamos por FEMEBAL TV